Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Lancaster. Gracias por estar aquí esta mañana. Si es su primera vez en la iglesia, queremos agradecerle por venir. Si usted no recogió su regalo a la entrada, por favor pase por las mesas de bienvenida para recoger uno a la salida. Las mesas de los próximos pasos está localizado atrás del auditorio. Ahí habrá personas que le pueden ayudar a encontrar su próximo paso aquí. Al entrar, recibió un boletín que contiene una tarjeta de conexión. Por favor, llene la tarjeta y póngala en el platillo de la ofrenda o entréguela personalmente en el centro de información. Esta tarjeta nos ayudará a conocerle más, a servirle mejor y orar por usted. Este fin de semana es el divertido campamento familiar. Para que pueda aprovechar a lo máximo este campamento, enseguida hay algunos recordatorios para que pueda planear bien. Primero, si usted necesita transporte al campamento, habrá un autobús que irá al campamento el jueves primero de agosto a las 10 am. El cupo es limitado, por favor háganos saber si va a usar el autobús en la mesa de registro. El costo para usar el autobús será de 10 dólares por familia. Segundo, el viernes 2 de agosto tendremos un tiempo libre alargado, de las 10.30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Usted podrá pasearse con su familia y hacer memorias. Eso quiere decir que no se proveerá almuerzo ese día en el campamento, para que usted aproveche todo el tiempo libre. Tercero, no se le olvide su silla. Si todavía no se ha inscrito, todavía hay lugar para usted. Pase por la mesa de registro atrás o visite ibdlancaster.org diagonal campamento familiar. Para concluir el campamento familiar, queremos invitarle a participar en el domingo familiar el 4 de agosto. Tendremos nuestro servicio matutino a las 10 de la mañana. Y al concluir, todos iremos al hangar para disfrutar de una comida de traje. Le queremos pedir que traiga un platillo para su familia y que disfrute de un tiempo relajado con la iglesia. Después del compañerismo, tendremos un servicio enfocándonos en la familia en el Walter Center. Ese domingo no habrá grupos de crecimiento ni servicio vespertino. Jóvenes solteros, acompáñenos a dos días de renovación espiritual en el retiro de solteros en la bella ciudad de Ventura, del 9 al 10 de agosto. Este tiempo de retiro le dará un momento de diversión, aventura y le ayudará a crecer en su caminar cristiano. Para obtener más información, visite la página que aparece en pantalla. En la presencia de Dios somos bienvenidas y amadas. Acompáñenos el viernes 6 de septiembre para un día completo de compañerismo e instrucción bíblica, mientras aprendemos cómo abrazar y compartir estos dones de aceptación y pertenencia. El costo antes del 18 de agosto es de 30 dólares. El costo aumentará a 45 dólares después de esta fecha. Para registrarse, pase por nuestra página de web y ve de lancaster.org-eventos. Nuevamente, les queremos dar las gracias por estar aquí. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana a las 10 a.m. para el servicio matutino. Para saber más y mantenerse al tanto con estos eventos y servicios, pase por el centro de información. Conéctese con nosotros durante la semana en Facebook, Twitter o Instagram. O visite ivedelancaster.org. Que disfrute el servicio. ¡Gracias!